La prensa está sobre el fin. No declaraste que eres dueña de un departamentito en Miami. ¿Qué vas a hacer? Voy a usar mi carta de tráfico de influencia. ¡No! 3 de 3. El nuevo juego de mesa para ocultar fortunas malavidas. Bueno, presuntamente malavidas. ¡No! ¡No! ¡Me tocó auditoría! ¡Cáncel! ¡Cáncel! ¡No! A mí no, porque hice mi declaración patrimonial con tinta invisible. Es el patrimonio de mi hija. Con 3 de 3 puedes comprar, vender, quebrar estados y luego fugarte del país con la mayor cantidad de dinero posible. ¡Me voy! Saqué tarjeta de Paraíso Fiscal. Pero cuidado, las leyes de transparencia acechan por todos lados. ¡Cáncel! ¡Cáncel! A menos de que tengas... ¡Fuero! ¡Tengo fuero! ¡Tengo fuero! Dona, regala y le da en vida todos tus bienes antes de que sea la elección. 3 de 3 es un juego para toda la familia política. ¡Que juegan, niños! ¡No, nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! Con un juguete de batería, evadimos y tranzamos! Ahora, una embarradita del devenir nacional. Querido México sucedió una vez más a un político, se le olvidó declarar una propiedad, una chocita como esta. Mira, nada más, se trata en esta ocasión de Alejandra Barrales, presidente del PRD, que así como quien no quiere la cosa, dejó fuera de su declaración 3 de 3, uno de estos departamentitos que compró en Miami por un millón de dólares. ¡Ay, bueno! ¿A quién no se le olvida una propiedad de un milloncito de dólares, Eduardo? Cualquiera le pasa. O sea, es como cuando te encuentras 20 pesos en tu saco. ¡Ay, qué suerte! No sabía dónde los había dejado. Ya tengo pa' mi torta. ¿Y estas llaves? ¡Ah, el departamento en Miami, claro! Pero ¿sabes qué? ¿Para qué declararlo, Alejandra, si todos los mexicanos tenemos un departamentito de un millón de dólares en Miami? No, no, no. El que tenga un departamento en Miami, hermoso, no nos afecta. Porque en Miami, pues, está lleno de cubanos y no de mexicanos. A ver, Gali, ¿qué opinas? Gracias, Andy Legarrote. Gracias, gracias. Pero no habrá aquí juego sucio electoral. Esto a mí me huele a pan. A mí más bien me apesta, morena. Pero no estamos hablando de eso. Concéntrate en el programa, por favor. Ok, está bien, está bien. ¿Qué? Sigue, sigue. Pero bueno, dejemos que sea la mismísima Alejandra Garrales la que nos explique por qué no incluyó esto en su declaración. Una propiedad que desde un principio se planteó el adquirir como una inversión para tratar de buscar la manera de un patrimonio, que además es público, que está declarado. Perdón, perdón, pero ese es justamente el problema, que no está declarado en tu 3 de 3. O hiciste una 2 de 3 o... O 2 de 2. Hacemos 2. 2, 2. Hay 2, 3. Dime, Alejandra, ¿por qué eres tan así, tan quién sabe cómo? A partir de que soy mamá y que tengo que buscar la manera de generar un patrimonio para mi hija, a pesar de que estoy de tiempo completo en esta tarea. En esta tarea de robarle a la gente. Digo, presuntamente. Y qué bueno que le dejes un patrimonio, porque no le puedes dejar ni buena educación, ni un buen ejemplo, ni valores, ni... No, espera, espera, es una mujer luchona. Es mamá, es papá, es presidenta de partido e inexplicablemente millonaria. Oye, es la primera azafata que veo que después de los 50 está más rica que antes. Rica no. ¿Qué? Enriquecida. Inexplicablemente. Inexplicablemente. Inexplicablemente enriquecida. Vamos a algo de por allá, de fuera. Ahí les va lo que traemos de fuera. Información Internacional. No hay nada, nada que le moleste más a Donald Trump que los monos peludos. Y va a ser hasta lo imposible para acabar con ellos. El gobierno trompista ha reducido el presupuesto a canales públicos de televisión, como el caso de PBS, que es la estación que transmite desde hace décadas Plaza C. Bueno, no seamos mal pensados, pero casualmente en Plaza Sésamo han estado parodiando a Donald Trump con un personaje que se llama Donald Grump, que es una maravilla, disfrútenlo. No. Grump, 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 grump. The Grump? Donald Grump? Who's Donald Grump? Donald Grump happens to have the most trash of any grouch in the world. Yeah, he's loaded with trash. The name is on every piece of trash in town. Yeah. Oh. Grump. Oh, hey. He's coming. Here he comes. Ahí viene. Who's got more trash than any of you? ¿Sí? ¿Vieron el pelo? Who's got the finest garbage in the world? Grump, grump, grump. Bueno, es que no entienden. Donald Trump quiere ser el único mono ridículo en la televisión de Estados Unidos. Por eso no le gustan estos. A lo mejor los envidia porque tienen mejor peluca que él. Bueno, yo también los envidio, pero no lo malinterpreten. No está en contra de los Muppets ni Plaza Sésamo. Está en contra de la educación de su pueblo. ¡Sí! ¡Qué maravilla! ¿Se imaginan que en México se burlaran así de Enrique? Bueno, Beto lo hace todo el tiempo. Miren. Hola, Beto. Hola, Enrique. ¿Tú sabes a qué le huelen los dedos a la rana René? No. ¿A qué? Pues a cochinita pibil. ¿Y sabes a qué le huelen los dedos a Popeye? ¿A qué? ¿Aceite de oliva? Oye, Beto. ¿Qué pasó? Estoy hablando en serio. Necesitamos trabajo. Ya ni para los frijoles saco. Y hasta me ando descociendo. Pero, Enrique, ¿quién nos va a contratar? Después de 50 años de trabajo duro, ya tenemos bien luido el agujero. Oye, Beto. ¿Y si nos despidieron por nuestras preferencias sexuales? No, Enrique. Nos corrieron porque tú eres latino. ¡Latino! Oh, oye, Beto. ¿No sabes dónde dejé mi pitito de olé? Ah, está dentro de mí. ¿Eh? De mi cajón. Dije, sí. Ay. Ok. Dentro de mi cajón. Dije, ¿qué no sabes la diferencia entre adentro y afuera? Oh. Afuera, adentro. Oh. Es que nunca lo aprendí, Beto. Estaba todo el tiempo drogado. Es que eran los noventas. Hasta Abelardo me lo fumé completito. Sí, yo también. No te preocupes. Ven, lo buscamos juntos y así de una vez te retaco la borla. No, no. Digo, la borla. No. Y aprendes la diferencia entre afuera y adentro. Ah, afuera, adentro. Ah, afuera, adentro. Ya entendí. Ahí les va la más dura de tragar. La información insólita. ¿Quién nos ha hecho esta pregunta? ¿Para cuántas personas alcanza un gallo? Depende. Depende, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estoy disfrutando de la nota. Es que se ha hecho muy popular en redes sociales el gallo más grande del mundo. Cocen, por favor. Con este pollazo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, pero ¿cómo entró un tremendo pajarote en ese agujerito? ¿Dónde te he oído eso? Ahora, pero imagínate cómo pone los huevos. Es gallo, no gallina. No digo con esas patotas, imagínate nomás. Qué horror. Y pobre de la gallina que se está pisando, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? No estoy seguro, pero creo que esos gallotes se encuentran en la UNAM, en filosofía. No te hagas, yo una vez vi un gallo aún más grande en tu casa, en una fiesta. Ahora, si andan con hambre, ese pájaro llena a toda la familia, ¿eh? O sea... Ahora, imagínense los huevotes de su mamá. Regañándolo. ¡Pollo malo! ¡Pollo malo! Vamos a deportes, ya. Vamos a seguir. Deportes, nuestra mente insana. En cuerpos sanos. Mariana, en los deportes. Hola, ¿cómo se está acá? Bienvenido de regreso, bien y tú. Hola, Eduardo, buenas noches. Hay un deporte llamado curling, no sé si se acuerdan de él. Se juega durante las olimpiadas de invierno. Vamos a ver de qué se trata. Tienen que lanzar esta piedra, que está compuesta de fibra de vidrio. Y ahí vemos a los jugadores intentando... Barriendo. Barriendo, exactamente. Para que se deslice mejor. Exactamente, sin tocar la piedra. Es como una especie de rayuela, ¿no? Exacto. Y tiene que caer en el centro. Entre mejor ubicado esté, pues... ¿Esto se juega borracho o drogado? No, esto se juega completamente sobre, de preferencia, ¿no? Ok, para verlo, si hay que drogarse. Para entenderle. Sí, para gozarlo bien. Pero en Rusia se pusieron muy creativos. Y vamos a ver por qué ahora juegan curling, pero con coches. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Si se trata, ahí lo tenemos. Es sobre hielo también. Es sobre hielo. Pero avientan al coche. ¿Y el coche va vacío? No, el coche trae un conductor que es el que dirige el coche. No trae motor. No trae motor, ni caja de velocidad para quitarle peso. O sea, ¿se vale así? Claro. Es una excusa para chocar sus carritos nada más, ¿no? Y darse por detrás. Por lo visto. Yo he visto que juegan rayuelas así en la Buenos Aires, pero el coche ni toca el suelo. Ahora, ¿esos coches, ¿sabes a quién me recuerdan? A los periodistas de espectáculos que están vacíos por dentro. Ah, sí, les truena la reversa. A menos a Gustavo Adolfo, ¿eh? Porque es nuestro amigo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Él no, él no. Hoy no. Pero qué bonito deporte, dar detallones. Eso siempre me pone de buenas. Sí, es como una escuela de manejo para valer parking. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí cabe! ¡Sí, ya se lo rayé, joven! Lo siento. ¿Qué más, Mariana? Las entrevistas a los futbolistas siempre son iguales. Siempre dan las mismas respuestas. Nunca dicen nada nuevo. Un partido duro. El rival dio lo mejor de sí, pero a oportunidades. A punto D, a punto D. Exactamente. Hasta que llegó Mohamed Anas. Él es jugador del Free State Stars allá en Sudáfrica. ¿No suena raro, Mohamed Anas? ¿Así se llama? ¿Así se llama? No los estoy alboreando. Así se llama Mohamed Anas. No soy muy fútbolero. Del Free State Stars allá en Sudáfrica. Que después de recibir un reconocimiento por su participación en el partido, esto fue lo que contestó. A ver. Y me agradezco a mis amigos también. Mi esposa y mi compañera. Sí, a mí, a mi esposa. Sí, sorry si lo dices. Lo siento, sí, claro que lo siento. Ahí sí, ahora sí la quiere mucho, ¿no? ¿A cuál de las dos quieres, carnal? Pero mira, y voltea. Ahí están las cámaras. Sorry, sorry, sorry. Tantos años, compadre, escondiendo el celular para regalar el tepache en una entrevista. ¡Qué bárbaro! Solamente le mandó también mandar saluditos a la esposa, a la novia y a Carlos. Carlos Controso. Carlos Troncoso. Es Controso. Ah, bueno que sea. Pero bueno. Ahora, solo tiene dos, esposa y mujer, para llamarse Mohamed Anas Caso, de pareja, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? La esposa no tiene por qué enojarse, porque le dieron su lugar, la mencionó primero. Primero la catedral y luego las capillitas. ¡Qué orgullo, claro! Por cierto, dicen, yo no sé si sea cierto, que a la catedral se puede entrar con la cabeza descubierta, pero a las capillitas jamás. ¡No! ¡Jamás! ¡No, ya, por favor! Pero hay un pilón, ¿no? Sí, les traigo un piloncito. Les va a gustar mucho. En Estados Unidos es muy famosa la Kiss Camp. ¿Saben cuál es la Kiss Camp? No. Durante los partidos de básquetbol en la NBA, pasan esta cámara con tomas de parejas, que cuando salen en pantalla se tienen que dar un beso. Es un momento muy bonito. ¿Ve? Lo tenemos allá atrás en pantalla. Es como cuando no hay jugada para que el pueblo se entretenga. En el medio tiempo o en pausa. O sea que si sales en la Kiss Camp, tienes que dar beso a tu pareja. Siempre. Siempre. Pero de repente, vean, por favor, lo que pasó. A ver. ¿Este borracho qué? Ah, ¿prefiere su cerveza? Su cerveza. Pues no hay bronca. ¡No! ¿Qué tal? Oye, pero le di un beso al Nies. ¿Perdón? Ni es su marido, ni es su amigo, ni es su amante, ni es de su mismo color. Eso bien, güey. Bueno, digo, pues no es su color. Sí. Por una vez, él tiene dolor de cabeza y ella se va con el primer pelón que encuentra. ¿Sabes qué? Aquí en México también hay Kiss Camp. Las ponen en un agujerito en los moteles en Tlalpan. Tú ni sabes que te están grabando. Pero, Kiss Camp, Kiss Camp. ¡Ay! ¡Ay! Gracias, Mariana. Al regresar, queremos que nos digan qué. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Está haciendo huevos estrellados? ¿Una vasectomía casera? O descúbralo en El Final Feliz. Terminemos todos juntos empapados de información. El Final Feliz. ¿Al que obra mal? Le pasa esto, mire. Ahí, ahí, ahí. No, 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 no. Uy, se salvó milimétricos. Toma. Por Gandaya, por Hojaldra. Por Culebras. Oye, vamos a verlo una vez más. ¿Otra vez? Una vez más. Por favor, si son tan amables. Sí. Y... ¡Toma! Sí, sí, con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, hijo? Creo que ya lo vi demasiado. Buenas noches. Adiós. ¡Suscríbete al canal!